Tss, tss Hmmm weee ciento y millones mamá sin 25 mueve 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 baby quiero ver mami yo quiero que te muevas quema pooma Cuando te mueves tu cuerpo me quita el estrés Mueve, 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 baby, solo quiero ver Mueve, 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 mueve Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve, mueve Baby, come and go No te mueves, baby, you didn't let me crazy Si quieres preguntar, soy con él, él lo sabe bien Me gusta tu body cuando se mueve en la party Me enloquezco como si me hubiese fumado la Mary Fresh, girl, guapa como Kelly Ella menea como en los videos de Molly Perry Pretty, woman, como Sabrina Chicas todo suizo como lo es Melissa Me encanta como tú lo sueles hacer Te dicen Dios ahí yo quiero saber el porqué Ella me llama y me dice te lo mostraré Yo quiero ver, quiero ver lo que vas a hacer Que es lo que puedes ser Ella dejó mis ojos al revés Ella no es una cualquiera Le gusta mucho la movida Baila, baila como fiera Tensa fácil tu manquera Esta churi me marea al mae Joder como perea Chicas cuapas como ella Son las que no se enamoran Mueve, 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 mueve Baby, quiero ver Mami, yo quiero que te muevas Que me acuma ayer Cuando te mueves tu cuerpo me quita el estrés Mueve, 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 mueve Baby, solo quiero ver Mueve, mueve Mueve, mueve, mueve Uh, yeah, mueve Uh, oh, oh, mueve Uh, yeah, mueve Uh, oh, mueve Uh, yeah, baby Uh, oh, oh, mueve, 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 mueve Baby, quiero ver Por eso quiero que te muevas Es que me acuma ayer Cuando te mueves tu cuerpo me quita el estrés Mueve, 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 mueve Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve, mueve